Llegó el momento de la Copa América, el tiempo es hoy, ahora, no podemos esperar más, es hoy, yo lo voy a putear, y vos, a quien vas a putear, en esta Copa América? Puteal Lodeiro, el no es el mejor, puteal Lodeiro, a tabar ese hechizo, puteal Lodeiro, el elpeno se tiñó, puteal Lodeiro, nunca lo voy a hacer un gol, Nico, esta canción es para vos, para que te motive, para que nos tape la boca a todos los que te puteamos, a todos los que ya estamos calientes, antes de que empiece la Copa América y ni siquiera jugaste, Nico, tapanos la boca, que nos metamos esta canción en el culo, puteal Lodeiro, cuatro pases ya erró, puteal Lodeiro, un centro mal ya levantó, puteal Lodeiro, la pareja lo sacó, puteal Lodeiro, la puta que te parió.